¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay en una nueva serie, por decirlo de alguna manera, de The Last of Us. En esta ocasión vamos a estar rejugando otra vez esta franquicia, la verdad es que es una de las primeras series que traje al canal. Y bueno, como está ahorita estrenándose la segunda parte, dije ¿por qué no voy a volver a jugar esta entrega? La verdad es que está muy buena. Y pues aquí estamos, vamos a estar jugando toda esta campaña nuevamente en mi canal de Twitch. Para que vayan y si quieren acompañarme les dejo el link en la descripción, también van a tener el link de mis redes sociales para que vayan y me dejen su like en mi página de Facebook. Me sigan en Twitter, ahí estoy publicando cuando estoy haciendo stream y también estoy compartiendo algunas noticias referente a los videojuegos. Así que pues nada gente, antes de comenzar con el gameplay, me gustaría mencionarles que si gustan y quieren pueden apoyar todo el trabajo detrás de este espacio mediante su donativo en Paypal. Ahí van a tener todos los links en la descripción y no me enrollo más, vamos a comenzar con el gameplay. ¿Hola? Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, ¿hay algo? ¿Tío Tommy? ¡Hola! ¿Qué fue todo eso? Ok, bueno ya, tenemos control de la línea, vamos a ver qué... ¿Qué pasa? El teléfono está muerto. Uy, típico. Maldición, olvidé darle esto. ¡Horale güey! Este, tutoriales, opciones, juego, subtítulos activado. Lo voy a activar para que podamos entender el texto, pero no sé si lo tenía que ver. Ahí está ya. Dice, querido papá, a ver, nunca estás por aquí, odias la música que me gusta, prácticamente desprecias las películas que me gustan y sin embargo de alguna manera te las ingenias para ser el mejor papá cada año. ¿Cómo le haces? ¡Feliz cumpleaños papi! Con amor, Sara. ¿Ok? ¿Ok? Ahora sí ya. Ya podemos traducir los textos. O por lo menos entender de no traducirlos. Güey, quiero una de estas madres, güey. Un pinche silloncito, no sé cómo se llama. Un puff, creo que se llama puff, no sé. No sé cómo se llaman, pero quiero uno, güey. Según yo se llaman puff, pero si estoy mal, corrijanme. Díganme, ¿cómo se llama? ¿Papá? ¿Qué es el periódico? Bueno, hospitales del área alcanzan su máximo de internados. Aumento del 300% debido a una infección misteriosa. La FDA expande la lista de cultivos contaminados. Se anticipan retiros masivos. Policía, una mujer enloquecida mató a su esposo y a tres personas más. Muy bien. Más o menos, ¿no? No tan fuera de la realidad de las noticias que aparecen en los diarios. Al menos de aquí que he alcanzado a ver. Sobre la actual situación por la que estamos pasando, ¿no? Ok, parece ser que esta es la diferencia de mi papá. ¿Estás aquí? ¿Estás conectando de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? ¿Dónde dios los estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Eso es cerca. Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. ¡Sálgale aquí ahora! ¿Qué fue eso? Oh, Dios. Ok. Estamos muy cerquita, güey, de donde ocurrió la explosión. Y el papá no está, güey. ¿Dónde está el pinche yo? ¿Podemos abrir aquí? Y bueno, ya jugué este videojuego. Pero no recuerdo todo, la verdad. Algunas cosas. Se me... ¿Qué sucede? ¿Qué más podemos encontrar, güey? Ahí está su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? Llámame. En camino. Este teléfono te, ¿no? Parece un Blackberry. Llegaré tarde a casa esta noche. Pide comida. Te veo en la mañana, papá. ¿Dónde está? Ok. Se fugó, güey. Se fue al barcillo a echar el trago con los compas. Sí, yo digo cocina. ¿Ustedes qué creen? Ok, no. Estoy yendo al revés. Para acá. Allí estás. Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién trataría de entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¿Cómo? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven aquí. Ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. ¡Jimmy, espérate atrás! ¡Jimmy, te lo he abierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh, por Dios! Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí. ¿Me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. ¡Oh, Dios! ¡Dios, cariño! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía. Solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Decirme qué sucedió? Después. Ahí, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sí, íbamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dijo, el ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis Campion. Eso significa que hay que largarse. Toma las 61. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados en mi casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que se maldituya. No, no, no. Quisieron hacer una fogata, güey. Se le salió de control. No, ¿estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Se sigue conduciendo. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. No, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... Hey, amigo, ¿qué pasa? Dios, ¿van a voltear? Ay, Dios, mi amor. Tommy. ¡Tommy! Dios. ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Hiraki! ¡Hiraki! Vamos, gente, muévanse. ¿De qué están huyendo? Sacarlos de aquí. Eso trato. ¡Ay, no! No podemos quedarnos aquí. ¡Demonios! ¡Yo no puedo atravesar los dolores! ¡Detrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, cuid, qué buen madrazo! ¡Uy, no! Puppy? ¡Hey! ¡Hey! ¡Atrás, cariño! ¡Atrás! ¡Ni resté! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Bastante. Tendremos que correr. Mantennos a salvo. Vamos, cielo. Sujétate fuerte. ¿Qué? Quítate, señora. Está muerto. Solo mantén los ojos cerrados, cielo. Corre, corre, corre. ¡Sigue corriendo! ¡No pasa! Quítense. ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Por allí! ¡Saldremos de esta! ¡Lo mató! ¡Ay, carajo! ¡No me trascede! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué bueno! ¡Está despejando! ¡Está muerto! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos, caño! ¡Entra por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡John! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Torreré más rápido! ¡Tía Tommy! ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡Papá! ¡Ve! 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 Y aquí viene la parte en la que se le hace un error en la garganta a la mayoría de la gente le lleno ¡Necesitamos ayuda, por favor! Es mi hija, creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles en el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor Hay una niña Pero Sí, señor Escucha, amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡Oh, mierda! ¡Dale, perro! ¡Guárdame esto! ¡Oh, no! ¡Zara! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Lo sé, cariño! ¡Lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien Te levantaré Lo sé, cariño Sé que duele Vamos, cielo Por favor Lo sé, cariño Lo sé Sara Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña Vamos No 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 No, por favor Dios Por favor Por favor Por favor no lo hagas No, Dios Qué fuerte, güey El número de muertes confirmadas ha superado las 200 El gobernador ha declarado un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo De los informes de la organización de la salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burócratas alejados del poder Por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia Los disturbios continúan por tercer día consecutivo Y las raciones de invierno están en su punto más bajo Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado los ataques Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas Aún pueden unirse a nosotros Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Busquen la luz Crean en las luciérnagas A perros Somer Un momento ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no No quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa Y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero Mira, me las arreglé Dame eso ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapara primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Ahora estaría bien Le vamos a ir a partir su madre, güey A verle Perro El punto de control 3 sigue abierto Solo quedan unas horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos Espera, hablas en serio Me dieron los papeles esta mañana Me seleccionaron para trabajos en el exterior Ah, qué porquería Los soldados deberían encargarse del exterior Me aseguraré de decírselo Atención Los ciudadanos deben llevar su parte Cuanto, con tiempo Cumplir con el personal de la ciudad Es obligatorio Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez Ya güey, no estamos muy lejos de estar aquí Vamos Déjame pasar Tira que al suelo Tira que al suelo No necesitan mano Manos en la maldita cabeza Háganlo Escarneados Alivian Parece que más personas están infectadas Eso significa que más personas tratan de escabullirse Los lincharon Tengo nuevos papeles No deberíamos tener ninguna interferencia por él Solo sigue así Dejen mover Eso es ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien Pueden avanzar Gracias Oh, mierda ¡Sáquen de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡No cierranla! ¡Despacho, compañero! ¡Estén olvidos! ¡Joy, vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Joy, vamos! ¡Vamos! 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 Ya se me había olvidado ¿Cómo puedo correr? ¡Atención! El punto de control 5 Estará cerrado hasta próximo aviso Todos los civiles deben desalojar Los alrededores inmediato Mierda Suficiente del camino fácil Véndete, ¿está bien? Ok Dice Cura tus heridas con un botiquín Usar un botiquín Usar un botiquín toma tiempo Asegúrate de estar en un lugar resguardado Equipa el botiquín Con la selección Dice arriba Y mantén pulsado R2 Para comenzar A encintar Ok Van a cerrar todos los puntos de control Tendremos que rodear el exterior ¿Fuera de la pared? O podríamos dejar que Robert se vaya Lindo Hey, Tess ¿Ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, ¿qué le dijiste? La verdad No tengo idea Dónde se oculta Buen tipo Ey, mantente lejos de los problemas ¿Sí? Los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos ¿Qué pedo, güey? Con estos datos bien organizados Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Es que las luciérnagas Somos nosotros ¿Cómo están? Las cosas están agitadas, fuera ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo Sin señales de militares ni infectados Eso es lo que me gusta oír Mira, güey ¿Cuál es crisis? Joel, ayúdame con esto Cuídense allá afuera